Es un programa de Nación que se desarrolla desde la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Ushuaia que consiste en organizar diferentes actividades para los chicos, para los niños, niñas, en distintos puntos de la ciudad. Este ya debe ser el sexto o séptimo encuentro que se hace. Y bueno, en esta ocasión, aprovechando que hay un montón de colonias de vacaciones, que está el programa Jugando Mi Barrio, que además estamos desarrollando y articulando con el programa Promoviendo el Arraigo. Bueno, y decidimos coincidir en una actividad convocante para que además se se abierta la comunidad y que podamos aprovechar este pronóstico que teníamos del clima, ¿no? Están participando niños de los barrios del CAID, de las colonias que se desarrollan en el CAID y en algún otro barrio. Y además también los vecinos de la ciudad que se hayan querido acercar, ¿es así? Exactamente, sí. Se ha abierto la comunicación a la comunidad en general para que pueda acercarse. Hoy a la mañana y participar de este programa. Y además, bueno, convocamos a las colonias de vacaciones para que puedan participar también. ¿Qué tipo de actividades se desarrollan? Entiendo también que es una buena oportunidad justamente para llevar a cabo el programa Arraigo con profesores que están estudiando en otras provincias, ¿no es cierto? Bueno, son actividades básicamente recreativas y que están planificadas. Y también hay momentos de juego libre, donde los chicos pueden desenvolverse libremente y poder desarrollar lo que ellos pretenden en ese momento. Y también los profesores, ¿no es cierto? Que están trabajando y están estudiando en otras provincias. Sí, es parte de la capacitación que están haciendo, es poder incluir y preparar este tipo de actividades. Y además, bueno, prepararse para lo que se están formando, que es en muchos casos educación física, maestros. También hay algunas carreras como medicina, psicología, trabajo social, que son afines a la Secretaría. Y bueno, hoy están acá participando durante seis semanas en este programa que desarrollamos ya desde hace seis años.